Hola, en este video voy a hacer un programa en C++ para que me diga si un número es positivo o negativo es un programa muy sencillo y vamos a utilizar la sentencia IF vemos que aquí está incluida la librería iostream, el UPSI namespace std para no tener ningún problema con el la función principal es donde comenzamos a meter el código primeramente vamos a ver cuáles variables vamos a necesitar este programa es solamente para saber si un número es positivo o negativo entonces nada más necesitamos una variable y es para nosotros almacenar ese número va a ser de tipo entero y le voy a llamar num con el code voy a aparecer en pantalla captura, bueno saber si lo voy a poner así saber si un número es positivo esto me va a aparecer en pantalla con el line va a dar un salto de línea y luego me va a aparecer en pantalla ingrese el número y con la función sin vamos a ingresar ese número que se va a almacenar en la variable llamada num una vez que ya tenemos ese valor almacenado en la variable num la sentencia if va a evaluar ese valor contenido en la variable y va a ser la siguiente pregunta si el número bueno, número es mayor que cero bueno, si se cumple la condición y el número que nosotros capturamos es mayor que cero hay que recordar que los números positivos son mayores que cero y los negativos son menores que cero entonces si el número es mayor que cero me va a aparecer en pantalla el número es positivo y si no con el else estamos diciendo que si no va a aparecer en pantalla entonces el número es negativo es decir si no se cumple la condición en el i que el número que capturamos sea mayor que cero es decir si no es mayor que cero lo cual significa que el número no es positivo entonces con el else estamos diciendo que no es positivo por lo tanto es negativo y este es el sencillo programa para nosotros saber si el número es positivo o negativo no es positivo y si no es necesario nos estáis lo cual es eso lo cual es la cosa lo cual es la cosa